Música 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 Y que hace mi tío Pepe Allá jugando donde yo juego Y a preguntar Tío Pepe de casualidad Que te está haciendo ahí Ay, excuse me que te tiro la arena arriba No, tío, no se preocupe, que a mí me gusta jugar ahí con arena Oye, este condenado, ¿y qué tú viniste a hacer para acá? Ah, tío, yo iba a Cruzetiana por ahí y lo vi a usted haciendo así ¿Qué usted está haciendo usted aquí? Omar Kirio, sacando esa arena de ahí ahorita para llevarlo para mi casa Pero ¿y cuál es la arena, tío? Si yo no veo ninguna Omar Kirio, esa arena, ¿no la ves? Tío, Pepe, como loco, ahí no hay nadie arena, usted está como loco Omar Kirio, pero mira la arena ahí, y esa falta de respeto Tío, usted sí está como loco, yo no le estoy faltando y si te entiendo, usted no Usted verá que eso no es arena Ah Mira, tío, que eso no es arena Ay, Omar Kirio, ¿tú me vas dañando arena, eh? No, tío, es para que usted vea que esa arena no es arena, no Véste me di a él, déjame trabajar, muchacho Está bien, tío Pero, tío, de casualidad, usted tiene cinco cheles para que me lo dé Ay, Omar Kirio, yo no tengo ningún cheles, si yo tuviera, te lo diera Ya, 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 ya cada vez que viene me asunto yo a mí que tranquilidad que paz tranquilito y adivina lo que me regalar ya vino este tenerme mi tranquilidad pero que me regalaron amiguito esto es lo que me regaló mi tío pepe y que para que sea de la suerte ella la amiguita y cuántos dólares son amiguito tú no sabías que son cortes de mentira como que era mentira amiguito tú no lo estás viendo están aquí son de verdad amiguito pero tú no puedes comprar nada con eso con esto y tú puedes comprar amiguito te lo va a cambiar esto por eso no lo cambio no lo cambio amiguito si me lo cambia te voy a buscar mare esto es donde mi tío bueno te lo voy a cambiar porque a ti tomas y muchas gracias amiguito y por si acaso no hagas revoluciones ahora yo voy a cada uno de los dólares abunda la caca y